Nada, me salió de adentro. Messi de nuevo ha sorprendido en redes sociales. Salió en el momento, no tenía nada pensado. Pero que ha publicado concretamente el argentino que ha sorprendido a todos. Y creo que se habla por lo que pasó. Bueno, vamos ya sin más dilación con la primera noticia. Y se trata de otra lección de gran deportista de Leo Messi, en este caso en redes sociales. Mucho se habló en los últimos meses de la relación entre el francés Kylian Mbappé y el propio Messi. Sobre todo durante la final del Mundial y las semanas posteriores con detalles por parte de ambos. Quedaban a entender que la relación entre ellos no era la mejor precisamente. Estas últimas semanas ya hubo indicios de acercamiento por las dos partes. Y ahora sí se confirma un gran giro en la relación entre los dos. Kylian Mbappé, tras la gala de los premios de Best, ya le dejó un mensaje de felicitación a Messi en Instagram. Con el siguiente mensaje. Así lo escribió como decimos en Instagram. Pues bien, tras la victoria en la Ligue 1 del Paris Saint Germain ante el Nantes por 4-2. Con gol de Leo Messi y también de Kylian Mbappé. Este último gol significó que el francés se situó en lo más alto del ranking anotador en la historia del Paris Saint Germain. Una hazaña que no es normal en un jugador de 24 años. Si el delantero se mantiene a lo largo de su carrera en el PSG, está claro que dejará un registro prácticamente inalcanzable. Pues bien, Leo Messi no tardó ni un momento en responder a su logro a través de su perfil de Instagram con el siguiente mensaje. Congratulations Mbappé for the record. Todo esto en las vísperas del partido del año para el Paris Saint Germain contra el Bayern de Múnich en octavos de final de Champions. Teniendo que remontar ese 0-1 en contra que consiguieron los alemanes en Francia. Además, teniendo en cuenta la baja ya confirmada por lesión del brasileño Neymar. Cambiamos de tema y vamos a ver todo lo que sucedió alrededor de la figura de Messi en el partido de Newells en Argentina tras el lamentable suceso en el negocio de la familia de Antonella Rocucho, la esposa de Messi. Hubo dos detalles que llamaron la atención. El primero, el de la propia afición de Newells. Los hinchas del equipo le hicieron una pancarta a Messi con un mensaje lleno de sentimiento. Después el equipo ganó y Gabriel Jense también dejó una frase curiosa referente al argentino. Me da un poco de vergüenza hablar de Messi. La única que debe decidir si vuelve o no es la propia persona. A Messi hay que brindarle todo lo que tiene el club. No mentirle, pero las decisiones son de cada uno. Eso se siente o no se siente. Nadie tiene obligación de venir. Dejen en paz a Messi, que nos siga dando alegrías y lo veamos feliz donde sea. El mismo día, desde muy temprano, en el estadio apareció colgada, como decimos, una bandera con un fuerte apoyo para Messi y con un mensaje que decía Leo, sos el corazón de un país que te ama. Newells está con vos.